¿Qué huele raza? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Hacking, Pentesting y Seguridad Ofensiva del canal de Serial Killer Pues aquí estamos en este momento ahorita en etapa de cuarentena Entonces por si escuchan algo ahí estamos encerrados ahorita Y puede salir, este, escucharse el perro y los huercos y demás cosas extrañas que se puedan escuchar Pero bueno, solo por advertencia y espero que estén también ustedes guardados y de lo mejor, ¿no? Bien, día de hoy vamos a hablar un poquito de Maltego Maltigo es una herramienta de obtención de información de fuentes abiertas OSINS, de Open Intelligence Que está genial, ¿sí? Hay varios puntos que debemos de tocar de ellas Vamos a hablar nuevamente de lo básico, recordemos que en este curso estamos tocando varias herramientas Claves, porque estamos viendo sobre todo una estrategia, ¿sí? Estamos viendo todavía un escenario, unas estrategias que nosotros podemos mostrar No significa que son las únicas herramientas que existen, ni mucho menos Ni de las únicas fuentes que nos podemos guiar Claro que todo depende de la fuente de conocimiento que nosotros también le podamos invertir Pero en fin, eso es otra cosa, ¿no? Esto nada más es una guía que podamos nosotros basarnos para que después ustedes puedan irla perfeccionando poco a poco Y claro, hay herramientas claves que nos vamos a ir guiando Cabe destacar que terminando este video vamos a hablar de ya el próximo video Y ahora sí vamos a entrar a Mapping, Network y Scanning Ya va a estar un poquito más de interés para los que ya tengan algo de conocimiento De lo que es el Hacking, Pentesting y en general Pues bueno, ya con esto vamos a estar terminando lo que viene siendo la obtención de información Numeración Ahora, no, nuevamente, no cabe, no quiere, perdón, no quiere decir que ya sea todo No, 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 o sea, tenemos muchísimo más que aprender siempre Y hay muchísimas más tools, más que podemos nosotros hacer y programar Que nos puedan ayudar Que esto lo vamos a ir viendo después, ¿no? Bien, Maltigo Fuente de Wikipedia, tal cual Maltigo es un software utilizado para inteligencia, perdón, de fuentes abiertas y forense Desarrollado por la empresa de Paterva Maltigo se enfoca en proporcionar una biblioteca de transformaciones Ojo, transformaciones Para el descubrimiento de datos de fuentes abiertas Y visualizar esa información en formato gráfico Esto es lo más importante y es algo de lo que nos gusta mucho de Maltigo Porque gracias a eso nos permite nosotros tener una información ordenada Y que podamos entender Como muchos de nosotros somos más visuales Y gracias a eso Maltigo pues podemos interpretar de una forma mejor la información, ¿no? Para que ustedes lo puedan descargar y utilizar Maltigo si ya tienen Cali, como si han seguido este curso Pues ya lo debemos de tener, ahorita les digo como arrancarlo Pero lo pueden buscar desde su sitio, maltigo.com Podemos irnos a descargas Y aquí lo tenemos tanto para Windows, Linux y Mac Para el sistema operativo de su preferencia Claro, a menos de que estén utilizando un OpenBSD O algo por el estilo Pero bueno, si están en este curso de Perdido Debemos de tener la máquina virtual con GNU, Linux, Cali Bien, una vez que lo descarguen Ahora, perdón Cabe destacar que también tiene Maltigo de diferentes rubros, ¿no? Como el Community Edition Que es el que vamos a utilizar El cual las transformaciones Como nos dice aquí ¿Sí? Las transformaciones que ellos nos muestran Pues están limitadas Gracias a los que estamos utilizando Un Community Edition Como lo dice aquí Podemos comprar el Classic XL Que este es su costo O bien, si tú ya eres una empresa Más de investigación Y forense Y de espionaje Y todo ese tipo de show Bueno, ya te puedes meter Y contactarnos aquí O industrias gubernamentales Y todo ese show Aquí lo pueden ver Bien Nos vamos a nuestro GNU Linux Y no cabe más que Nosotros teclear Maltigo Y dar un Enter en la terminal Para que se abra la herramienta Si tú ya tienes Cali GNU Linux instalado ¿Va? Se va a abrir esta pequeña ventana Como lo pueden ver Es un CE Un Community Edition Para Cali ¿Va? Hay que crearnos una cuenta Para utilizarlo Yo ya la tengo Ahorita les voy a decir Donde la pueden crear Y hacer Y utilizarlo de una forma básica Les advierto No soy experto en Maltigo Ni mucho menos Lo utilizo de la forma Más básica posible Que es única Y exclusivamente Para la obtención de información De una forma muy muy estándar Maltigo es muy grande Muy 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 grande Maltigo Este Tiene muchas herramientas Que nos pueden ayudar Para esto Y en fin Ahorita las vamos a ir viendo Nada más vamos a esperar Que arranque Se tarda un poquito Aquí está Bien Tenemos Maltigo XL Si tú ya tienes una llave Aquí la puedes activar El Classic Maltigo CE Que es el que vamos a utilizar nosotros El Community Edition O el Case File Nosotros vamos a utilizar CE Le vamos a dar Run Esperamos Para que nos pueda dar Ahí la La ventana de logueo Como les digo Es indispensable Crear una cuenta Hace tiempo Que ya no Lo utilizo Tanto Entonces Vamos a ver Que Que Sorpresas Me puedo encontrar Ahorita En lo que lo vayamos A arrancar Va Aceptamos la licencia No hay bronca Es una licencia No For software License O paterno Una licencia De paterno Tal cual Siguiente Ok Email Address Aquí nos dice Por favor Ingresa tu Registro O bien Puedes dar click Aquí Y registrarte Aquí es donde Le vamos a dar click Para crear otro registro Yo ya hace tiempo Creé uno No con mis cuentas Reales Ni mucho menos Este Por si ahí Piensan que Fíjense Era un hotmail La van a atacar O algo Pues bueno Adelante Y Que viene siendo N 3 3 B Al parecer El audio Está correcto Bien Ahí está No son Ni mi nombre Ni mi apellido Real Por si ahí Me van a buscar Tiene que ver Pero no lo es En fin Bien Ok Siguiente Está intentando Conectar Zapaterva Actualizaciones De transformaciones Y entidades O entities Les digo Yo cuando lo utilizaba Tenía varias Transformaciones Muy interesantes Aquí viene Completo Ok Que tenemos Acceso a un server 148 transformaciones 39 entidades 11 máquinas Y Un autentic error Ok Así mero Siguiente Progressive mode Still Ready Set Go Your new Maltigo client Has been Un successful You can read The successful guide Ok Ok Si Aquí Vamos a abrir Un gráfico Nuevecito Voy a maximizar esto Está hecho en Java Entonces Ya sabrán Va a estar un poquito Pesado No Bien New graph Estamos en nueva gráfica Si Vamos a irnos a Machines Como bueno Antes que nada Como pueden ver La herramienta está sumamente saturada De opciones No las conozco Ni la mitad de ellas Quisiera Tengo entendido Y he leído He visto Muchas Muy buenas recomendaciones De esta Que es por eso mismo Que estamos Haciendo este video Aquí Simplemente por la mera información Que vamos a encontrar hoy Máquinas Machines Run a machine Y aquí es donde Lo interesante Y lo que yo Más he usado Estas son las opciones Que yo he utilizado Si Las corridas Que nos da Exclusivas De transformaciones Perdón Nos da varias opciones Company Stalker Que lo único que necesita Es un dominio Nos da Buscar Este no estaba Porque yo lo utilizaba Wikipedia Ediciones de Wikipedia Este puede ser interesante Si tú estás investigando Un cierto usuario De ediciones de Wikipedia O alguna Este editorial Alguna noticia Algo Footprinting En nivel 1 2 Y 3 Y XXL Todos Necesitan Dominios Los niveles Pues obviamente Entre más grande El nivel El nivel que nosotros Vamos a escoger Quiere decir Que va a ir Un poquito Más a profundidad Cabe destacar Que Y por obvias razones Que nosotros No tenemos Tantas corridas En transformaciones Porque somos Case Perdón Community Edition Pero aquí podemos Tener una pequeña Y breve descripción De cada una De los footprintings Que estamos utilizando Si Tenemos Estos son interesantes Un amigo Este Sin agraviar Raza Lo utilizaba mucho Para hacer scans En directo Sobre Twitter Lógicamente Twitter Monitor Creo que es este Había una De Twitter A ver Twitter X Bueno perdón Primero Personal Email Aquí podemos Buscar a una persona Específicamente Con su correo electrónico Tenemos Twitter X Y Y Monitor Si Buscando por Alias Y Twitter Monitor Este creo que es El que ya nos Especificaría O nos Necesitaría Darle permisos A Twitter Para que nosotros No No lo guiáramos Con nuestra cuenta Para buscar Hashtags en directo Ediciones O algo Sobre Cierto Usuario Tenemos También ¿Qué más? URL To Network And Domain Information Y aquí Buscamos una URL Bien Son varias opciones Como les comento Les recomiendo Que corran Analicen Cada una de ellas Para que puedan ver Cada una de las informaciones Que nos puedan mostrar Cada una de las transformaciones Voy a hacer Una o dos Por ejemplo Company Stalker Si Siguiente Un nombre Dominio Voy a buscar Porque no La Unam www.unam.mx Ok Dominio Unam .mx Siguiente Y va a empezar A analizar Ahora Ojo Nuevamente Recuerden Que nosotros Estamos restringidos A dos entidades ¿Va? Aquí le voy a decir Que no me lo vuelva a mostrar Que tipo de información Nos puede arrojar Y todo se basa en grafos Gráficas Y esto es lo interesante Aquí se va a tardar un poquito Está buscando Si no es que se traba Está hecho en Java Esto es una máquina virtual Le puse Para este video Alrededor de unos Cuatro Si mal no recuerdo Cuatro Cinco Medias en RAM Bueno Si está detenida Vamos a esperar tantito De igual manera Les comento Hay que correr Los diferentes tipos De grafos Para que Ah bueno No perdón Estas son las actualizaciones Que encontró Cuando lo corrimos Para que nosotros Podamos encontrar Información un poquito Más interesante Y que puedan ustedes Evaluar Las diferencias Entre cada una de ellas Va No, no quiere Encontró mucha información Bueno Lo cerramos Y lo abrimos No pasa nada Muchos usuarios Les gusta Editar Este tipo de errores Para que sea bien Cool el video A mi en lo personal No Son cosas que pasan No pasa No tiene nada De extraordinario A ti Y a cualquiera De nosotros Nos puede llegar A pasar Este Y Para que vean Tan simple Como lo podemos Solucionar No Matando el proceso Vámonos A ver Nuevamente Voy a correr Otro grafo No sé No sé por qué No sé por qué Demonios Se debe De haber Trabado Listo Como les había dicho Machines Ya estamos Loggeados Entonces ya no nos va A pedir Nada Correr una máquina Company Stalker Unam Me voy a buscar otro Me voy a ir por Footprinting Nivel 1 Unam .mx Ya no me debería dar la advertencia De que Estamos restringidos Por 12 Corridas Y a ver Qué tipo de información Nos puede Arlojar Listo Y ahora sí se ve Que esté trabajando Y esperemos Ahí va Ahorita que nos acomoda La información Listo Ahí va Aquí en la parte Derecha Perdón Izquierda que tenemos Aquí es como nosotros Podemos ir acomodando El grafo Es ya cuestión De De cada uno De nosotros Va La voy a dejar Como en la primera Sigue buscando Sigue buscando Todavía no termina Bastante información Nos va a arrojar A ver aquí Va Bien Miren Es bastante Ahora que lo estoy viendo Desde muy lejos Nos podemos ir Y guiar por Los colores ¿No? Sitios Netblocks IPv4 E-mails Locations DNS Y ya nos podemos ir Acercando A lo que nos interesa Unam.mx Y nos va encontrando Este Ciertos DNS Que pudieran llegar A ser de interés Direcciones IPS Blogsites ¿No? Segmentos De IPs públicas De versión IPv4 Y De más información Es por eso Que ahorita Se me trabó Yo creo No le di La memoria RAM Necesaria La máquina virtual Y ahorita Que le puse En Company Stalker Fue demasiado De información Que le pudo ver O que quería Estarla mandando Al grafo ¿No? Ya ustedes La pueden ir Acomodando A su gusto Congelarla Para observar Bien Vamos a correr Otra maquinita Podemos darle Esto fue nivel 1 Imaginemos un Nivel 3 Sería bastante Vamos a darle Me dan ganas De seguir En Darlene Company Stalker Nomás Por no dejar Ahí está Respondiendo Listo Esto es lo que Quería que viéramos Hay ciertos E-mails Que nos puede Encontrar ¿Si? Que nosotros Aquí podemos Descartar ¿Por qué? Porque podemos Estar buscando Un share hosting Por ejemplo Y podemos Estar buscando Sitios Donde están Utilizando Por ejemplo CMS de Wordpress Plugins de Wordpress Y que en el código Añaden a los Contribuyentes O desarrolladores De cierto código Y los puede ir Encontrando Y eso no es De nuestro interés Entonces aquí nosotros Lo podemos ir Eliminando En este punto Todos estos Nos interesan Tal cual Entonces Vamos a decirle Que proceda Y porque si Queremos Que añada Esos e-mails A la búsqueda Recordemos Que con esos Mismos e-mails Aquí ya Terminó la máquina Ustedes pueden Ir a Run Machine Y podemos Ir a correr Directamente Un Aquí está Person of E-mail Person e-mail Y poner el nombre Completo De alguna búsqueda A ver si Encuentra su correo No sé Este Andrés Manuel López Obrador Pendejo En fin Ok Si Run A ver que encuentra Y bien Seguimos aquí Con nuestra gráfica Número 2 De Company Stalker Tenemos la UNAM Y encontró Ciertos correos Únicos Exclusivamente Fingerprint Nivel 1 Pues ya Lo hizo más Para DNS Segmentos de red Tarjetas de red En fin No encontró nada Podemos buscar Y ver Pues una URL To domain Information Lo que encuentre Y aquí lo interesante Pues algún De Twitter No Podemos buscar un alias No sé que áreas tengan A ver yo Sería el killer Default Transform Require Ahí está La siguiente Autónoma Requiere que tú Te logres A tu cuenta De Twitter Yo le voy a poner Que no Ustedes ya si quieren Ser un poquito Más stalkers Lo pueden hacer Aquí directamente Va A ver Twitter monitor Creo que busca Hashtag No Twitter monitor Machines requires To file Impulse Text Ser el killer Vamos a ver Ok Requiere también Que te logres Bueno No pasa nada En fin A muy grandes rasgos Esto es lo que Me quería Retomar con Maltigo Pruébenlo Úsenlo Jueguen con él Vean las opciones Que nos pueden mostrar Y recuerden Que todavía seguimos En la fase De obtención De información Y aquí Podemos obtener Mucha Mucha Información De interés Va Pueden guardar Sus imágenes Pueden guardar Sus grafos Pueden imprimirlos Y serán muy chulos Bien Ya en la próxima clase O video Ahora si nos iremos A NetMapping A Network Scanning Sin más Por el momento Éxito Raza Cuídense Y que estén De lo mejor